Ante las preguntas de sus seguidoras, la modelo contó feliz que representa, la carrera de Evelyn Beltrán sigue creciendo y dando pasos agigantados. La modelo acaba de compartir feliz su más reciente proyecto donde vuelve a posar como toda una maniquí. Sus seguidoras, a quienes no se les escapa nada, se dieron cuenta del espectacular tatuaje que mostró en su espalda. Un mensaje que va desde el cuello y baja entrelazando varias palabras con un significado concreto. ¿Qué quieren decir exactamente? Encantada, Evelyn les contó lo que quiere decir ese escrito. Una afirmación que describe a la perfección como ve y siente la vida. A todas mis chicas preguntando lo que dice mi tatuaje, escribió en Instagram. Se paciente, todo llega a ti en el momento correcto, tradujo del inglés al español. Ella es el claro ejemplo de ello. A pesar de los difíciles comienzos que vivió en su relación con Tony Costa, no por la falta de amor, sino por el acoso sufrido en las redes por enamorarse. Todo eso empieza a quedar atrás para dar paso a una mujer mucho más fuerte, segura y dispuesta a lograr sus sueños. Y en ello está. Evelyn ya se ha hecho un hueco importante como modelo y sigue trabajando en sus diferentes proyectos con entusiasmo. Todo ello gracias al mayor combustible de todos, el amor de su hijo y su pareja.